¿Cuál será el secreto para tener ese brillo? ¿Cuál será el secreto para que su cabello esté tan manejable? ¿Cómo habrá logrado humectarlo hasta las puntas? Como lo viste en glamour, este es el secreto para tener un cabello hermoso. Head and Shoulders. Sí, es un anticaspa y no vas a creer cómo deja tu cabello de suave y brillante. ¿Entonces tu secreto es Head and Shoulders? Descúbrelo y sorpréndete.